hola creados amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar un error que nos aparece en nuestro teléfono android donde nos aparece o nos dice que la google play no funciona o la google play sigue sin funcionar para ello yo le voy a dar cuatro posibles soluciones y es por ello que te invito a ver el vídeo completo para que puedas repararlo resolverlo de alguna u otra manera vamos al menú luego procedemos a ir ajustes dentro de ajustes vamos a ir a la que dice aplicaciones después de aplicaciones buscamos la que dice servicios de google play por la letra s vamos a buscar le vamos a dar allí luego vamos a darle donde dice forzar detención cuando hayamos detenido la aplicación vamos almacenamiento dentro almacenamiento vamos a borrar caché cuando hayamos borrado el caché vamos a administrar espacio después nos va a aparecer estas opciones vamos a la parte de abajo y le damos donde dice borrar todos los datos cuando hayamos borrado todos los datos intentamos para ver si el problema se ha solucionado si nos sirve de esta manera pues vamos nuevamente al menú ajustes dentro de ajustes vamos a aplicaciones dentro de aplicaciones vamos a buscar una aplicación que se llama google play store le damos allí luego nos dirigimos acá a la parte superior derecha estos tres puntos le vamos a dar allí entonces le vamos a dar a la opción que dice desinstalar actualizaciones recuerden algo siempre este nosotros al principio olvidemos del vídeo perdón forzamos la detención así que hay que volverla a habilitar ok así no te llega a funcionar de esta manera pues te recomiendo instalar reinstalar mejor dicho la google play así pero si no sabes hacerlo pues recomiendo que busque una persona que sepa sobre esto entonces desinstalar la play store para que no te deja quedar sin play store entonces vas a proceder a reinstalarla de una página donde que te voy a dejar en la descripción del vídeo le das a una opción que dice mostrar más allí estará la una página oficial de google donde vamos a poder y descargar la play store 100% segura si no te llega a servir pues te recomiendo que vuelvas tu teléfono a modo fábrica